Pero yo no había hecho nada porque todo lo he hecho como hace uno, agotando instancias. Nos habíamos ido con la ley, nos habíamos ido con todo, porque le he estado reclamando durante tres años dos paredes que están programadas dentro del plan de ordenamiento. Y yo estaba reclamando en esa época el abandono total en que estaban las instalaciones de casas de justicia que quedan aquí en el sector de las Geraldas, sector de Comuna 8. Resulta que yo le dije, señor alcalde, usted puede creer cómo está eso que se nos viene encima, donde llegue a ocurrir una desgracia, ¿a quién se la cobramos? A usted, en ese momento estaba el señor Incapié, le dije, a usted, a mí, o a usted, señor alcalde, nos toca responder por esos muertos, y me dijo, usted me tiene hasta aquí. O sea que lo tenía hasta afuera de baño. Y me dijo, usted me tiene hasta aquí, estoy cansado, vaya y cómase una tonelada de mierda. Yo le dije, sí, señor alcalde, nosotros los líderes estamos enseñados a comer mierda, pero esa mierda la vamos a compartir usted y yo, y le voy a pedir otro favorcito. Con la comida de su casa no me humille. Y me salí de la oficina. Mire, para mí ese día fue muy triste. Triste no, porque yo ya conozco al señor alcalde. Pero es triste. Y hoy hago esta denuncia pública, porque él se metió con lo que menos debía meter, con los niños de la Comuna 8. Los niños que nada tienen que ver con ningún tinte político. No tienen nada que ver con nadie. Los niños son una parte, la parte más vulnerable de nuestra ciudad son los niños. Y más los niños de los sectores que en este momento este señor está cerrando los comedores. Porque ayer una concejal fue muy clara y le dijo a mis compañeras, a ustedes las dieron a una reunión del ingeniero Andrés Hurtado y por eso hoy en día le cierran los comedores. ¿Qué es esto? Eso no tiene presentación. O sea, señor alcalde, que usted no me ha querido pavimentar mis dos calles, que siempre me sacan un pretexto, me sacan otro. Tengo la comunidad encima porque están creyendo que yo me robé una plata que se pidió aquí para ese mismo convenio del ejército. Y que hoy en día usted decida atropellar a una población infantil, eso no tiene justicia, eso no tiene nombre. Y si nosotros aquí en la 8 hemos callado y hemos tratado de llevar la idea, era porque usted no había tocado con lo que nosotros más queremos, que nuestra población infantil. Los niños de la 8, como toda la comunidad de la 8, para nosotros son sagrados. Y aquí la gente se ha respetado y aquí se trabaja día a día. La asociación de juntas de la Comuna 8, día a día nos levantamos de lunes a domingo, porque nosotros tenemos un día de descanso buscando recursos, gestionando, trayendo cosas para la comunidad, para que este señor hoy en día nos niegue el permiso, nos niegue los derechos y le quite a una población infantil un derecho, que eso es política pública. Eso no es un favor que usted nos está haciendo, eso es una obligación que está por ley, señor alcalde. Usted no puede venir y atropellar porque usted no es el dueño de la ciudad, usted no es el dueño del país. Usted simplemente es un mandatario que no sé cómo llegó a ese puesto, porque el señor alcalde le ha quedado grande. Y lo felicito ayer con sus normas de incontexto. Si usted la saca, no sé por qué a usted lo premian, no sé por qué, porque usted todos los días de la vida se levanta atropellando a los tolimenses, con maltrato, con malas palabras, con malas acciones. Yo no sé usted de dónde es que saca tanta propaganda bonita. Si hay más el inconformismo que hay en Ibagué, que en cualquier parte, no solamente la Comuna 8. Es todo Ibagué que protesta contra usted, señor alcalde. Por una vez en su vida, haga una buena obra. No cierre estos comedores, porque venían funcionando. Son como el de la señora Josefa Montaña en Basconia Reservado. Hacía 15 años venía funcionando. Y nunca había tenido tinte político. ¿Cómo que de cuándo acá le van a abrir a usted porque vote o porque no vote? ¿Y qué? ¿Qué quieren montar? ¿Un dictador peor que usted? Porque si el señor Girón ha hecho lo que ha hecho en el Ibagué, ¿cómo sería de alcalde más ignorante y más bruto el que se arrodille ante una campaña como la del señor Girón? Mire, eso no tiene presentación. Y hoy, hoy abro mi boca, señor alcalde, porque me cansé que usted atropelle la ciudad de Ibagué y porque usted sabe que para usted no hay ley, aquí no hay contraloría, aquí no hay nada. Aquí el único que está actuando contra usted es el personero, porque es el único que por lo menos hace que funcionen las cosas. Es el único que acudimos y nos ponen atención porque aquí nada funciona. Aquí no hay contraloría, no hay personería, no hay policía, no hay nada, porque todos, no sé si es miedo o el señor tiene tanto poder que ha doblegado las leyes de Ibagué. Entonces, a mí me parece justo, injusto, injusto que estos niños se vean afectados simplemente porque no somos del partido que el señor quiere y no lo seremos. Gracias a Dios. Y no voy a hacer propaganda con mi partido porque de pronto van a decir que esto es un mandado porque el típico cuando se hace un ataque normal y se hace un ataque con verdad, entonces lo cubren con una pantalla política. No, señor alcalde. Bueno. Yo no estoy aquí con tinte político, yo no estoy aquí con ningún partido. Estoy como una ciudadana que se ha visto afectada y dolida por su atropello, porque usted no debe haber tocado a los niños de la 8. Usted no debe haberse metido con estas mujeres, que son mujeres que ni siquiera de esos que suplen, son mujeres que tienen meses de arriendo, tienen deudas con gotas a gotas, tienen deudas, ¿por qué, señor alcalde? Porque desde el mes de noviembre que se cerró estos comedores, ellas tienen guardado el menaje oficial que ustedes le dan y ellas tienen que pagar arriendo. ¿Quién les responde a estas mujeres por esos cuatro o cinco meses de arriendo que se cierran? Y pare de contarnos, señor alcalde, nos vamos hasta las últimas consecuencias. No atropelle más familias de la ciudad de Ibagué, no nos empobrezca más, no se meta más con los bolsillos de Ibagué, porque no es el solo el que cierre y quite los restaurantes, son las cosas que estas mujeres tienen, señor alcalde. Bueno, muchas gracias a la presidenta del barrio La Esmeralda, Olga Lucía Ortiz, solidaria, solidarias con ella y con todos los perjudicados por el cierre de estos establecimientos. Oiga, Giovanni, váyase y cómase una tonelada de M, puntos suspensivos, no podemos decir esa palabra aquí, le dijo el alcalde Jaramillo a esta señora, Olga Lucía Ortiz, presidenta de La Esmeralda, ¡qué vergüenza! ¡qué vergüenza! ¿Qué ofrecerle disculpas a la ciudadanía? ¡Uy! ¿Cuánto falta para el 31 de diciembre, Giovanni? 7.43, Montegrenar y vamos con Jason Lara. Claro que sí, Rubén, tiempo de hablar de salud con el José Celestino Mutis y el doctor Jason Lara. Bueno, doctor, martes cierre de mes y con él las promociones que se tienen en el mes de los niños también están llegando a su final. Oído a los oyentes de nuestra cariñosa porque hay varias promociones, todas terminan el día de hoy. Doctor, una de ellas es el Pronavid, la solución natural para problemas sexuales. Oído que esta promoción termina también el día de hoy, amigo oyente, así que aproveche y separe de una vez su pedido. 2-6-6-8-9-8-9, doctor Jason Lara, ¿cómo le va? ¡Buen día!